Bueno, muy bien, a las 10 menos cuarto, apenas pasaditas, seguro que vamos a la posibilidad de esos equipos. Johnny, buen día. ¿Qué haces, Marce? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien, acá estamos, felices. Sí. Bueno, muchas gracias. Que nos cumpla feliz, que nos cumpla feliz. Basta, basta. Yo le he visto que nos cumpla feliz. Gracias, gracias. Muchas gracias. Un medio de la zona también, ahí está. Muchas gracias. Buenos saludos, ahí está. Ahora, ¿cómo, Marce? ¿Cuántos cumplís? 20... Nah, ¿de qué? Ya no, no. 28 más bien, ¿no? De profesión. Ahí está, va. 38. 38. 38. 38 añitos. 38. ¿Dónde estábamos nosotros los 38? Así es. 28 años. Se lo dio el 85, Marce. Reventando camiones caudales, ¿no? Es así. En la partuda. Ya no somos los chiquititos. Antes era el chiquitito del medio, ahora ya no, ahora ya no. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Bien? Pero bueno, estás bastante mejor que nosotros. No, no te creas. No te creas. No, no, no te creas vos, no sabés de qué hablas, no tenés idea de lo que estás hablando. Debo decir, Marcelo, debo decir que es un cumpleaños, por lo menos hasta ahora, bastante austero, por lo que sea. No, Flor. No hay nada en la mesa. Pará, ¿dónde están las cosas? No sé si Flor trajo torta, de todo, no sé dónde están las cosas. Y los compañeros del programa anterior. Ahora va a entrar. ¿Está Flor? No sé, no, yo vi que trajo un montón de cosas. Hay torta, media luna, samuchito. Ah, mirá vos. Hay de todo. Están esperando. No hay nada, bueno. Ah, están testeando la calidad de la mercadería. Acá se prueba todo. Viste que en el programa de Johnny se prueba todo. Hay alguien que prueba porque se ve que... Dejame decirle algo a la audiencia, Marce, que es pedir un perdón por mi prolongada ausencia, tanto la semana pasada como esta semana. Breve explicación. La verdad que no es fácil cuando tu vieja se queda sola después de tantos años. Entonces, nada, quería explicar... Nada, vos sabés que Leonor y Mauro llevaban casados 47 años, ¿no? Toda una vida juntos. Y de pronto, bueno, pasa lo que pasa y mi vieja se queda sola con muchas responsabilidades, ¿no? Que seguir cuidando a mi hermana, que está un poco caída. Recuperarse de una operación muy seria en su pierna. Seguir trabajando. Porque, bueno, hay que seguir trabajando. Y en ese contexto, nada, le cuento a la audiencia. La audiencia es como que te va acompañando siempre, ¿no? En las cosas buenas y en las cosas malas. Se cayó de vuelta mi mamá el fin de semana. Y, bueno, se fracturó el radio de la muñeca. Ayer la operaron. Sé que le mandaste saludos y te agradezco mucho. Sí, claro. En el sanatorio Agote. Por suerte, salió muy bien. Ella está muy bien. No para de hablar, como es su característica principal. ¿Cuál quiere decir que está recuperada? Bárbara, está bárbara. Así que un gran abrazo a los profesionales de Agote. Y, si me permitís, en especial al doctor Weber, que es el cirujano. Y a Claudio Velocopit, que siempre es muy solidario. Gran filósofo, Weber. Sí, sí. Max Weber. No es Max, no es Max. Ah, perdón, mala mía. No es Max. Es Bernardo Weber, un gran cirujano. ¿Conocés? Sí, por supuesto. El gran traumatólogo de brazos, etc. Así que, bueno, nada. Agradecerte, Marce, por la banca. En especial a Lucas. No, no, no. Le decía a Fiboli, que me escribió temprano. Son tiempos no fáciles. No me voy a quejar, porque no tengo derecho a quejarme en Argentina. Pero son tiempos no fáciles. Pero son tiempos no fáciles. Entonces, nada. También le cuento eso a la gente. Correcto. Ahora, además de Lucas, estamos nosotros. No, por supuesto. Por la agradecida. Marcelo Longobar. Sí, Marcelo Longobar. Marcelo Longobar. Y le digo, me tengo que ir. Agarré la computadora y me fui. Me sentí, me voy. No me importa. Van a ser mi hijo. Pero no te puede decir. Me chupo. Para Johnny, ¿a dónde vas? Claro. Minuto, minuto. Me fui. Me fui a... Chicos, chicos, se están haciendo el hijo de Johnny Vial en este momento. Minuto, minuto. Tremendo. Me fui a eso. Felicitaciones. Muy bueno lo de Martín Fierro. Gracias, gracias, Willy. Sí, muy bueno. Vas a ganar el próximo. Che, muy bueno, Santi. La verdad, muy lindo. Nosotros no podemos pasar ni por la puerta de ahí. ¿Por qué? Martín Fierro de Radio, te lo vas a llevar. Te lo vas a llevar. Perdón, Johnny, que te interrumpí. No, por favor. No, eso, eso. Tuve que salir corriendo de la red cuando nació Rafi. Y bueno, y nada, ahora pasa lo mismo. Son momentos lindos, momentos feos. A veces uno tiene más fuerza, menos fuerza. Pero bueno, siempre está Lucas, por suerte. Estamos todos, estamos todos. Así que gracias. Lo importante es tener equipo. Lo importante es que manden buenos regalos y que haya un derrame de esos buenos regalos. Ya sea comida, alguna tostadora. ¿Te das cuenta, Marcelo, lo materialista que es? No, pero... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Un champú. El materialismo, el materialismo ha invadido a esta gente, Johnny. Y bueno, es así. Vos sos el único que no sos materialista. No, yo soy una persona muy desinteresada. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, me dejaste darlo... Willy, 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 Willy es testigo de eso, ¿no? Totalmente, sí, realmente, sí, sí, sí. ¿Sí? Absolutamente. Una persona muy, muy generosa. En eso debo decir que es así. Tiene otro quilombo. En eso... ¿Cómo cuáles? En eso, en eso sí. No, no, no. Este problema no tengo. Después tengo todos los demás, ¿no es cierto? Tiene otro quilombo. No te deja pagar nada. Es bárbaro. Pero ir a morfar con Marcelo es lo mejor que te puede pasar. Yo fui a comer. ¿Cuándo vamos? Irte de vacaciones con Marcelo Longobardi es lo mejor. ¿Y por qué podés pedir lo que querés? O sea, ¿te clavas un vino de 50 lucas y Marcelo lo paga? No, tenés que hacerte en medio el gil. ¡Ah! Che, ¿sabés qué? No traje. ¡Uy! ¡Uy! ¡Me olvidé la billetera! ¡Uy! Se la habré hecho. No, y a más como viste, claro. ¿Qué fue lo mejor que le sacaste a Marcelo? 30 años de felicidad. Y dos Mini Cooper. No, no, no. Bueno, yo lo hice porque además quería, porque además es también un placer. Yo he invitado a la familia Cobán, a Sofía y a Willy, a un viaje que hicimos juntos. Absolutamente. No sabía si era una celebración o el final. Pero bueno. Mirá qué lindo eso. Dijimos, dijimos, y sí, sí, extraordinario. Pero lo pasamos vos, mano, Willy. La pasamos inolvidable. ¿Un destino internacional? ¿Un lugar lindo? Sí, un lugar lindo. Sí, sí, en California nada menos. ¡Ah! ¡Qué lindo, Costa Ove! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, California! Un lugar llamado, les voy a dar la información. Era ahí, vecino a una ciudad lindísima, llamada Newport. Ah, nosotros no. ¿Qué te crees? ¿No conozco el lindo? ¿Qué te crees? Nosotros querés que guillajeses, ¿no? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Fabuloso! Y estuvimos específicamente en un lugar llamado Pelican Hill. ¡Fabuloso, fabuloso! Mirá vos, ¿hay playa ahí? Hay playa, sí, sí, sí. Hay buen vino, además. Nosotros a la playa no vamos. Nosotros no vamos. ¿Por qué no vas a la playa? Ah, porque estamos ocupados en otras cosas. Ah, ok. Porque yo te voy a contar la verdad ahora, ya que estamos... Viste que es una época en donde... Es una época en donde hay que decir la verdad. Sí, claro. De todo. De todo. Ojo, pero sí, pero con estrategia, Marcelo. Mirá que la verdad sin estrategia es suicidio. Ojo, la verdad sin estrategia. Ayer, Jaime, a la tarde. Jaime, ayer a la tarde. California, tierra de libertad. ¿Eh? ¿Has hecho cosas ahí? Es control. Flower power. Flower power. Mira, Jaime, ayer a la tarde, porque se supone que los grandes conductores de la televisión como Jaime, se supone que son incervantables, son imbatibles, son indestructibles, son impenetrables, son personas duras que resisten. Que tienen fortaleza niñas. Fortaleza niñas. Mentir. La piel de cocodrilo. Mentir. Bueno, y ayer Jaime a la tarde hizo una confesión tremenda. ¿Qué contó? Lo pueden ver en mis redes. Contó que había sido convocado una reunión en el canal donde él trabaja, que se llama Mega. Sí. En Estados Unidos. Que cambió de dueños. Sí, yo sabía esto de antes, pero algo conté acá hace unos cuantos días. Te escuché. Sí. Pero él lo contó él ayer, ¿no? Este, que lo convocaron aparentemente para rajarlo. Uy, vos lo habías adelantado la semana pasada. Bueno, por lo menos. Exactamente. Por lo menos como un gesto tuvieron. Te dijo, a las 7 de la tarde, me citó el nuevo gerente del canal. Qué divino. Y contó las alternativas, ¿no? Que él imaginaba que iba a tener la reunión, ¿no? Esto antes no se contaba nunca, ¿no? Está buenísimo, me encanta esto. Lo contó. Tú lo vas a lo mismo. Que lo rajen, ¿no es cierto? Que lo rajen sin explicación alguna. Estás despedido, ¿no es cierto? Siempre el hilo se corta por lo más delgado. En este caso, no. No, claro. Segunda alternativa. Que lo quieran condicionar. ¿Dónde se ha visto eso? En el periodismo nunca pasó. Él hizo pública ese eventual condicionamiento. Me encanta. Y anticipó su respuesta a esa eventualidad. Dijo, ni cerca les acepto condicionamiento. Condicionar a Jaime es imposible, aparte. Bueno, y tercero, dijo, bueno, por ahí no pasa nada. Y me dicen, continúe usted con su programa y ahora siga para adelante. Será bienvenido a los nuevos dueños. ¿Y? No conozco el desenlace. Ah. Porque, por supuesto, yo me tuve quedado muy temprano. Sé que estuvo al aire anoche, porque yo verifico eso. Yo cuido, yo veo que hacen mis amigos. Entonces, estaba al aire anoche. Todavía cantamos. Todavía cantamos. Bueno. Pero no conozco los detalles de la reunión que ocurrió un rato antes de su programa, que es a las 10 horas argentina, pero a las 9 horas de Estados Unidos. Bueno, esperemos que se entere el dueño de ese medio que no se puede condicionar al periodismo, ¿no? No, fue una reunión muy cálida. Ya cuando empiezan elogiándote, es porque estás... Jaime, vos sos un gran periodista. Eres un activo de la empresa. Pero, arrancá por el mero. Eres muy valioso. Lleva 20 años ahí. Y la historia es muy interesante, Johnny. Ahora voy a contar por qué razón lo invité a Willy a California, porque hay una explicación que nunca di. La voy a revelar ahora. ¿Estás preparado, Willy, para que diga la verdad? Marcelo, la verdad, siempre la verdad. Siempre la verdad. Lo interesante del caso de Bailey es que los medios en el mundo están tan, tan, tan intervenidos por la política que hasta los compran los políticos. No. ¿En serio pasa eso? Pasa eso, claro, exactamente. Estoy sorpresa, como dicen los que... Canunga pasaría. El canal donde él trabaja... Hola. Ay, Sergio, lo quiero felicitar por Transclore. Sí, es un lindo tema. Es que acá no hace falta comprarlo. Sí, directamente. Claro, Juan Carlos Tapau. Qué peligro, Marcelo. Está tónito Marcelo, no puedo ver. Sí, ¿todo bien? Es que, todo bien, Sergio, todo bien. Ya anoté lo de hoy, ¿eh? ¿Qué anotaste? No, nada. ¿Le puedo pedir un favor, Sergio? Está desde la mañana. Yo lo escucho a las seis. Yo me levanto a las seis. Mientras corres en el gimnasio. Porque pienso en los abuelos. Se quebró. Lo escuché a las seis. Y la verdad es que desde temprano que me está dando, bueno. Hay que anotar eso. Estoy informando, estoy informando de las cosas. Informele al doctor Vila. Yo solamente, acá somos, hacemos crónicas de las cosas. Bueno, volviendo al asunto. ¿Me presta el yate? Perdón, perdón, Marcelo. Flor del yate ese, ¿no? El yate Atila. Exactamente. Como le gusta Santino, ¿no? Bueno, el asunto es que el canal de Jaime fue comprado por unos tipos de Partido Republicano. Así es. Se le va a complicar con Trump. Ultra Trumpista. Claro. Exactamente. Así que estoy analizando la posibilidad de venirme a la Argentina. Oh, me encantaría. Ah, pero en serio. Te ofrecemos en Rivadavia, querido Jaime. La nación más Rivadavia. En el horario. Lo que usted diga, ¿eh? Por ejemplo, habría un programa disponible, Jaime, acá en la radio. De 10 a 12. Un conductor. No, no, no. Ah, no, no. De 6 a 10. Ah, jajaja. 6 a 10. Bueno. 6 de la mañana, Jaime. ¿Te va la hora? Eres de 6 a 12, si querés. Podría hacerlo entre sábanas. Mirá, entre sábanas sería muy interesante. Sale desde la cama. Jaime, ¿querés que te consiga el pelado Trebuch? Podría ser. ¿De co-conductor? Sí, sí. Veníte a... Está en otra radio, pero lo traen. Sé que aquí no hay límites. Lo hablo con Majul. Jaime, veníte a la... No me lo robes, hijo de... No. Ah, Luis. Veníte a Somos Nosotros, que es la tarde, Jaime. La hora de... A mí me gustaría intervenir en distintos momentos. La tardecita. Ah, tipo, columnista itinerante. Como cuando le preguntaron al Negro Olmedo, ¿qué haría si él tuviese un canal de televisión? Y él decía, me aparecerían los noticieros. Ah, qué guay. Aparecería de sorpresa durante toda la programación. Cuando le pinte. Sí. Me encanta. Así que, podría ser un día en tu programa, Marcelo. Otro día en el programa de Jonathan. Sí, claro. Con Nelson, por ejemplo. Otro día con Nelson. Con Cristina Pérez. Con Ina. Con Babi. Sí, a la madrugada. Con Pizarro también. Con Lucas Lofines. Con Mario Portugal, que es una leyenda de la radiofonía. A las 4 de la mañana con Mario. Con Pazamontañas también. Con Pablito. Con Pablito. Sí, sí. ¿Por qué no? Sí, sí. Yo le puedo preguntar a Luis si me cedería por unos días a Trebuk para que esté contento Jaime. No, es figura exclusiva. Ah, bueno. Pero para que esté contento Jaime. Si labura en América 24 también. No, no, no. Pero es figura de radio de mío. Ah, por eso. Bueno, Luis, pero... De radio de mío. Se puede arreglar. No. Acá Fiboli. El aire. No. El aire es de todos, Luis. No. ¿Cómo? No. ¿Por qué no es más generoso? No lo comparto. Mire, Luis, que hay un billetazo, ¿eh? Ah, bueno. Eh, ¿qué? Bueno, bueno. Pero... Dólares. Dólares. Claro. Fungible. Crocante. Crispi. Yo si tengo que pagar para tener a mi lado al pelado. ¿Ves? Esto es amor. Claro. Esto es amor. Acá con 10 dólares, Jaime. Pelado. Acá con 10 dólares, pasar toda la noche. ¿Usted a quién prefiere? ¿A Majul o a Jaime? Qué difícil, ¿eh? Nunca pensé que iba a llegar a este momento de mi carrera. Esperá. Un saludo a la gente de La Plata, ¿eh? Que me... ¿Cómo está creciendo? ¿Cómo está creciendo, pelado? Qué difícil, ¿eh? Un gran director de diario. Pelado, ¿eh? Pelado. Un saludo a la gente del diario popular, ¿eh? Exactamente. Sí, sí, sí. No, no, no. Hay gente que cree que... La revista gráfica, claro. No, no, no. Me nació de un repollo, ¿no? Exactamente. Yo quiero aprovechar este momento para decir una cosa, porque yo estoy acostumbrado a hablar con la gente. Sí. Salgo a la calle, entrevisto. Mochila. Ahora, Sergio Massa, ¿siempre está rodeado de adultos mayores? ¿Cómo es la cosa? Hay un sindicato de extra de adultos mayores que lo acompaña a todos lados. Ustedes por el video. Parecían actores, ¿no? Todo el tiempo lo aplauden, lo aplauden, señores mayores. Por favor, a esa gente, un poco de dignidad, ¿no? Un poco de dignidad. Yo pensé que ese video era... Digo, con todo respeto. Sí, Marcelo. Ese video con la jubilada. Pensé que era contra masa. Sí, te escuché, te escuché. No, no, no. Era a favor, además. Sí, sí, sí. Increíble. ¿Lo puedo decir al aire? Sí. Sí. Me parece que se nos están cagando de risa en la cara. Fuertísimo, fuertísimo. Fuerte, fuerte, pelado. Te la rejugaste, ¿eh? No, tremendo. ¿Cómo me excita? ¿Pero quién le excita? Sí, la sinceridad, claro. Sí. Él no tiene filtros. La voy a pasar muy bien en la Argentina. Muy bien. Es como salvaje el pelado, ¿no, Jaime? Aparte, Jaime es un poco argentino también, es peruano, y un poco argentino, ¿no? Así es. Sí. Y tuvo amores en la Argentina. Tengo entendido. Sí, sí, sí. Y grandes éxitos, por supuesto. Sí, sí, sí. La semana que viene en la rural, ¿no? Sí. ¿Va a venir? Con el olor a bosta. Lo que pasa es que se va a Perú ahora, Jaime. Se va, oigo, mañana se va al Perú. Mirá. Sí. A presentar su libro en Perú y a visitar a su madre. Sí. Así que no sé si podrá venir, pero lo esperamos, Jaime. El programa de La Chola Chabuca. Mirá, La Chola Chabuca. Mirá vos. Mirá vos. Mirá vos. De allá del Perú. Sí, sí, sí. Pero ya mi corazón y mi cuerpo están en la Argentina. Muy bien, Jaime. Mucho éxito de los restaurantes peruanos aquí. Sí, sí. Sí, sí. La Catedral del Pisco, ahí, en el abajo. La Catedral del Pisco. ¿Qué es la Catedral del Pisco? ¿Cómo conoces, Jaime? El Mamani. Eso. La Catedral del Pisco no te la debo, ¿no? No, no, no. Un recorriendo, ¿no? ¿Se ve qué? Sí, sí, sí. Después baja y va. Mirá vos. Sí. Es el restaurante. Es el after hour. Es el after hour. Mirá vos. Sí. Este, por ejemplo, Jaime, una buena milanga, ¿no? Una napolitana, con papa frita, con provenzal. Sí. ¿Se la manda o no? Y con los huevos arriba. En un club de barrio. Ah, pa. A caballo le gusta, sí. Sí. Es fuerte eso, Jaime. Sí. Después queda pesadito, ¿no? Claro. Y le queda un poquito de aliento a Verdinangus, ¿no? Con el perejil. Hay que meterle un guasal, ¿no? Porque si no, queda acá, ¿no? Claro. Toma dos litros de soda para... No, después es una siesta. Una siesta. Oh, pesada, la siesta pesada. ¿Dónde me encuentre la siesta? ¿Cuántas horas? Arriba de un taxi. Pueden ser 10, 15 minutos. Ah. No, yo sé que a usted le gustan las sábanas de hotel, ¿no? Esas sábanas blancas. ¿Qué te parece? Sí, claro. 600 hilos. Claro. Se dejan los bombones de chocolate. Qué lindo. La blanquería. Con este, mirá, con este día. Viste que no amaneció acá en Buenos Aires. Son las 10 de la mañana y sigue siendo de noche. Qué horror. Se vino a la noche, finalmente. Es tremendo. Tanto que decían que se venía a la noche. Bueno, les cuento rápido, les cuento rápido porque yo lo invité a Willy a una votación. Sí, sí. Porque tengo que decir la verdad. La verdad que voy a aprovechar esta circunstancia con Jaime y con el señor Trebuch y con ustedes, mis amigos, para contarle a Willy la verdad. A mí no, a mí. Yo la conozco. A vos, Willy. Yo creo conocerla, la verdad. Ah, no la conocía, ¿no? No. Te invité para cuchillarte. ¡No! Es reservado. Ah, pero yo caí, claro, caí con Sofía. Te invité para cucharte deportivamente a hablar. ¡Ah! No, no, no. Hay una cancha a golfa y no te hacía un asesino. Y no lo lograste en ese momento. Y no lo logré. En ese lugar no lo lograste. Nos fuimos de California empatados. Exactamente. Ah, le querías ganar. Luego de una serie de batallas campales que hemos tenido. Era una guerra fratricida. Y casi, casi. ¿Tremendo? No, no, no. Se vivieron momentos de hondo dramático. ¿Quién fue la mejor al gol? ¿Tiene el mismo hándicap los dos? Ahora yo tengo un poco más de ventaja que Marcelo. Ah, bueno. ¿Qué falta de respeto? Bueno, ahora... ¿Qué tenés, Willy? ¿Cuándo tenés? Ahora creo que estoy en 15. Yo tengo 13. ¿Eso es bueno? Y yo tengo dos golpes de ventaja sobre Marcelo. Ah, mirá vos. Sí, sí. Estamos en el promedio muy más que presentable. Sí, para la edad que tenemos y para las responsabilidades. Y nada es que caen. Tienes que retomar el gol, Marcelo. ¿Verdad? Los nervios. Entonces, sí. Presión. Vamos una serie de partidos al mejor de X cantidad de partidos, ¿no? Claro. Y yo estaba, me tenía, ¿viste? Como en Titanes en el ring, me tenía... Me tenía liquidado. Me tenía liquidado en el último golpe del último hoyo con la... Con la cuerda. Me tenía con la gamba, así contra el piso, ¿entendés? Sí, sí, sí. Y ahí tuve una reacción de un momento y ¡fámbate! Lo emboqué. Muy dramático. Y se lo empate. La cara de Willy, veá que yo la he visto a Willy Caras. No le gustó nada, Marcelo. No. ¿Sabés que me acuerdo de ese momento todos los días, Willy? Yo también. Qué competitivo que sos, Marcelo, por favor. Sí. Por favor. Hubo que prolongar el torneo a dos vueltas más. Qué extraña perversión esa de humillar a un amigo. ¡Ay! ¡Ay, por favor! No, no. ¿Qué decís? Que resultaron también un empate. Es un juego. No, no, después terminaste, después terminó ganando, Marcelo. Es un juego. Bueno, ya en Buenos Aires terminé ganando yo. Yo, ¿vos sabés que Marcelo compite con sus hijos? Yo vi, alguien, no importa, una fuente, me mostró una competencia tremenda entre Marcelo y uno de sus hijos. Y se gastaban, se gastaban por WhatsApp. Sí, sí, hemos tenido escenas de pugilato, inclusive. Terrible. Te juro, te juro, de gritos y de empujones. Viste que tengo buena información, Marcelo. Es que se pone picante, se pone picante. ¿Quién el hijo quiere matar al padre o Villeverry? Bueno, pero es un juego. Yo tengo tres hijos varones y nos dividimos desde hace muchos años en dos. Ignacio y yo somos un equipo que no se cambia nunca. Ignacio es mi hijo psicólogo, ¿no? Claro. Contra Franco y Gastón, que son el otro equipo, el equipo B se llama, ¿no? Claro. Y eso lleva muchos años así, que nunca se cambia, y la rivalidad ha sido creciente durante el paso de los años, al punto tal que se ha vuelto algo... Es un edipo golfista. Muy bueno. Sí, hemos tenido momentos efectivamente complicados, ¿no? Muy bueno. Marcelo, antes de ir con Carlos, ¿te puedo dar un dato que me están confirmando en este momento? Atención, Gustavo Silvestre, ¿eh? Me dicen, este es un dato exclusivo, la primera semana de agosto, o sea, dentro de tres semanas o dos semanas, la Cámara de Casación Penal, con dos votos contra uno, va a reabrir la causa Otesur, en la que están procesados Cristina Kirchner, Máximo Kirchner. Y Florencia Kirchner. Esa causa fue cerrada, esa causa fue cerrada de modo inapropiado. Claro. Atención, Gustavo, no sé, Gustavo, cómo se lo van a tomar, es información. Hoy se votan los plebios en teoría de Figueroa, acordate la jueza de Casación Penal. ¡Hueces Macrista! No, 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 no empiece, no empiece. Por favor. Por favor, ¿qué? Sigan el ejemplo de Mari Juan. El fiscal. Estamos en un momento donde todavía, juntos por el odio, Comodoro Pro, acechan. Bueno, no, lo que acecha es la corrupción. Al final, Massa no tenía tanto poder. Tendríamos que haber puesto otro. ¿Cómo tendríamos? Lo que pasa, Gustavo, Marcelo, aquí está Gustavo, buen día. Hola, Marcelo, muy buenos días para vos. Gracias, Gustavo, muchas gracias. ¡Bolsonaro, el imbécil de Bolsonaro! No quería decirlo nada más. ¿Por qué el imbécil? Es que el cierre de esa causa fue tan irregular, que no se investigó, por supuesto, que le hace mal a la señora Kirchner que no se investigue. Claro, ya debería. Está bueno que se reabre y se investigue. Someterla otra vez a un juicio es un escarnio. Y bueno, lo que pasa es que si vos tenés un par de hoteles sin pasajeros, llenos de ingresos por pasajeros que no han tenido la oportunidad... Pero a ver, supongamos que robó. La puso en el país. ¿Cómo supongamos que robó? ¡Construyó hoteles! Pero creo que es un escándalo lo que dice. En este momento donde el turismo está en alza, ahora están llenos. Antes, ¿por qué estaban vacíos los hoteles? Por la pandemia macrista. Mira, me pasa que ahí ocurrió un inesperado problema, Gustavo. Si me permitís, te cuento que ocurrió, como siempre pasan estas cosas, que apareció una situación inesperada. ¿Qué? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue, Marcelo? No sé. Hugo Alconadamón. Ah, claro. ¡Humo Alconadamón! No, 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 no. ¡Ya lo conocés! ¡Humo Alconadamón! ¡Humo Alconadamón! ¡Ya lo conocés! ¡Qué falta de respeto! ¡La pluma de la derecha! No, no, Hugo Alconadamón no es ninguna derecha. De ninguna manera. De ninguna manera. Un poco a periodista de investigación. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo están todos ahora subidos a esta operación? ¡Le falta salir a vender copitos de azúcar! ¿Qué tiene que ver? No, bueno. Hugo Alconadamón es un gran periodista, es un gran investigador, y además es un gran tipo. ¿Sabían eso? Sí, claro. Mincha estudiante, gran tipo. Bueno, gran tipo, un gran tipo. Sí. Yo le tengo un gran cariño. Este, un tipo fantástico. Sí. Y claro, el tipo sacó la cuenta, ¿no? Dijo, a ver, ¿cuántos pasajeros había en este hotel? No sé, dos mil. Sí. ¿Cuántos jugos naranja compraban? Ninguno. Media luna. ¿Cuántas veces mandaban la ropa a la lavandería? No había nadie. Estaba vacío, Marcelo. Tenga, obviamente. Y lo contrataba Lázaro Báez, ¿no? Recordemos eso. Gustavo, eso generaba... Un empresario nacional. No, un chorro. Bueno, como un empresario nacional. Hacían las reservas y no llegaban. Qué problema. Bueno. Claro. Por favor. Aerolíneas Argentinas contrató los hoteles de Cristina. Se ve que hacían no show. Hablemos de las cuentas OJOR de Toto Caputo. Pero, ¿qué tiene que ver? Hablemos de Pepín Rodríguez Simón. Pero, ¿por qué? Prófugo de la justicia. Pero, ¿por qué mezcla? Está toda en el país la de los Kirchner. Más o menos. Digamos las cosas como son. Más o menos. Hay algunos en Miami, otros en Suiza. Bueno, trae las pruebas. Trae las pruebas. Pero están condenadas. No acusés así. Bueno, es que para eso justamente sirve, Gustavo, el juicio. Creo que la causa de OJOR y los otros se cerró sin investigar. Ah, es como dice Marcelo. ¿Quién había sido el que la cerró? ¿Quién la cerró? Hoy está ahí, expectante, Comodoro Pro, el macrismo residual. Está alerta, apuntando otra vez con una pistola sobre la democracia y sobre la justicia. No hay ninguna pistola. Milman, ¿por qué no hablan de Milman? ¿Qué tiene que ver Milman? Dios mío. Bueno, nada, ese era el dato, Marcelo. Milman se fue. Gran dato, gran dato. Me cuentan que en agosto se reabre la causa. Alerta, Máximo. Alerta, Florencia. Alerta. Otro dolor de cabeza para el candidato. ¿Y qué te pasa? Van a decir, obviamente, que es un golpe de campaña. No, es porque le van a preguntar. Y bueno, vamos a ver qué dice Massa. Yo me acuerdo cuando Massa criticaba la corrupción. Carlos, ¿cómo te va? Buen día. Él va a decir, vengo a superar a los maestros. Bueno, ya empezó con Filiberti. Bueno, ese. ¿Qué tal? Buen giorno. Buen mercoledí. Esa fue tuya, Carlos. La de Filiberti. La de Mr. Cloro. Mr. Cloro. La fuimos deslizando y de golpe veo que en todos los portales está... Bueno, la viste venir. La de Filiberti. Sí. Happy birthday to you, Jonathan. Gracias, gracias, Carlitos. Muchas gracias. Tante augurio. ¿Le compraste algo, Carlos? Sí, sí, sí. Pero se lo van a traer ahora. Es muy pesado. Desde la rural, le van a traer un Aberdinangus. ¿En serio? ¿En serio? Una vaquita. Qué lindo. Qué lindo, gracias. Para que tengas de mascota. O para el fin de semana. Es medio incómodo tener una vaca. No, un masadito, ¿no? Donde la dejo. Con todo respeto. ¿Usted sabe fainar? No, no, no. No tengo esa especialidad. Hay que ser muy hábil. Dejame, Carlos, mandar unos pequeños saluditos. Hay mucha gente escuchando. Liliana Franco. Vamos, besa Lili. Víctor Garelic de la DAIA. Flor Kroloveski. Alfonso Pradgay. Sí, Alfonso me mandó una foto recién, muy linda. Yo estaba hablando de Polonia con Claudio Sins, me mandó una foto de él con Lech Valesa. Mirá. Lech Valesa, el polaco. El que le pagó a los fondos buitres. El que decía que una boleta de luz era igual a una pizza. Tengamos memoria argentino, por favor. Fernando el Gaucho, de la AFA, que está escuchando también en la AFA, están escuchando. Rodríguez Pagano, bueno, y tanta gente. Alicia D'Alfonso dice desde San Rafael. Mariel, lluvioso y frío, disfrutando de este pase súper genial. Saludos a Johnny, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Mariela dice, porfa, saludos para mí, que soy oyente, que te sigue en todos los horarios. Carlos, bueno, beso grande, Mariela. Eva Rodríguez también dice, feliz cumple para Johnny. Gracias. Matías también nos manda saludos. Oscar Martínez, el actor. ¿En serio? Muy bien. ¿En serio? Vía Instagram. ¿Oscar Martínez, postre? Sí, sí. Oscar es un cabo. Qué honor. Capo total. Uno de los mejores actores de la historia argentina. Capo. Tendría que venir un Diego Paz. Es un tipo, yo lo conozco, es un tipo genial. Sí, un gran imitador. Mirá. De Sandrini, de Pato Donald. Un gran imitador. Andrés Ibarra está escuchando también, un abrazo. Muy bien. ¡Todo el pro! ¡Ahí está! Pero se nota la campaña que le hacen a Patricia Bullrich. Un beso para Grabois, que está escuchando. Juan Grabois, Juan me escribe, gracias, Juan. Un beso a Leandro Santoro también. Gracias, gracias, Juan. Sí. Bueno, gran abrazo para Gonzalo Simón Garófalo, también otro oyente. Para Claudio, Marcello Colón. La Etitia, también. Ajá. Qué lindo nombre. La Etitia. Prima de Sebelinda. Sí. Sí, sí. Sebelinda, perdón. Sí. Bien. Bueno. Bueno. Bien, bien. No, no. Tolem. Bueno. Bien. No vienen más los. No, no. No están viniendo. No, no, las basuritas no. Me pregunta Gabriel Privilsky por qué no están más. Hay una paritaria. Por qué no están más. No, no hay una paritaria. Hay una paritaria. Viviana Persini nos manda saludos. Gabriel Guzmán dice, Carlos, ¿por qué a Grabois no le decís Grabois? Él lo contó. No es Grabois porque no es francés. Dijo que era rumano. Era rumano. Él es Grabois. Ah, mí me va a eso. Lo contó en una rata. Ahí está. Leandro dice, abrazo a Johnny. Feliz cumple. Silvia Russo también nos manda saludos. Ricardo, el taxista, dice feliz cumple para Johnny también. Bueno, están cayendo muchos mensajes. ¿Quién más? A ver. Daniel Caro también manda saludos. Liliana Mabel Martín. Daniel Zeolitti, Carlos Alberto Castiñeiras, Fabián Fiore. Bueno, es impresionante. El amigo Mauricio Hernán Ferrante dice, uno cortito, Carlos. Doctor, me toco la oreja y me duele. Me toco el ojo y me duele. Me toco la boca y me duele. ¿Qué tengo, doctor? ¿Y el dedo quebrado? Está muy bien. Bueno, después Marcello Colón nos manda este. Uy, espera. No, filtre, filtre, filtre. Sí, este es medio fuerte. Sí. Aunque, no, este tampoco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, que son cosas que no se pueden decir a esta hora. Claro, censura. Martín el Herrero también. No, este es muy fuerte. ¿Tampoco? Ah, bueno. Tampoco. ¿Son muy subidos de tono, Carlos? Estoy filtrando todo. ¿Fuerte? Bueno, son para un cumpleaños. Uno pasable, por favor. Iban dos enanos. Bueno, el de Mario Fama. Siempre Mario. No dos enanos, pero dos murciélagos. Mirá. Colgados cabeza abajo. Y uno le pregunta al otro, ¿cuál fue el peor día de tu vida ahí cuando tuve diarrea y me cagué? No. 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 ¡Gracias!